Fue un daño a nuestro enlace troncal, desde el pasado miércoles por la noche recibimos reportes de nuestros usuarios, entonces pues activamos los protocolos de contingencia, se empezó a revisar, se le dio una solución temporal, ya que pues por la hora ya no podíamos desplegar a nuestras cuadrillas para que realizaran la revisión pertinente hasta el siguiente día por la mañana. Entonces se realizó la revisión y se encontró un primer corte en la fibra de 96 hilos, que es la del enlace troncal que viene de Chignahuapan hacia Zacatlán y que distribuye toda la red al municipio de Zacatlán. Ahí fue cuando empezó el incidente que tuvimos. Mira, la verdad, respecto a si sabemos algún responsable, etcétera, no tenemos idea. Es un corte limpio, eso sí, es un corte intencional porque pues es hecho con pinzas, ¿no? Y pues claramente había un fin específico a esto. Adicional a ese, tuvimos otros seis cortes que encontramos en la fibra troncal que sube hacia Jicolapa, 3 en 1, perdón, a 5 la cumbre. También ahí en ese poste en el que hicieron los cinco cortes, le dieron pues a la fibra de 96 hilos, a la de 48. Fue un trabajo que llevó alrededor de 15 horas reparar. Adicional al corte, al primer corte que tuvimos, que llevó alrededor de 10 horas en repararse. Entonces estas afectaciones pues tuvieron en nuestros clientes repercusiones importantes, puesto que los dejamos sin servicio a la gente de Tomatlán y de San Pedro, la tuvimos sin servicio hasta el día sábado, por la tarde. Entonces nosotros pues ya levantamos la denuncia correspondiente, ya se están realizando las investigaciones, me presenté ante el Ministerio Público y se hizo la denuncia contra quién o quiénes resulten responsables, ya que pues como sabemos el daño o el ataque a las vías de telecomunicaciones es un delito federal, está penado con cárcel. Pues agradecer el espacio que nos están brindando en este momento y también pues recordarle a nuestros clientes que pues si ellos detectan algún corte que se esté realizando, gente que no esté uniformada, que no vayan los vehículos oficiales, pues que lo reporten a Seguridad Ciudadana, al C5, para que también pueda sumar a esta denuncia que hicimos. Plataformas Digitales